Por dios, acaba de regresar, acaba de regresar, COVID-34, aunque ya ahora me llamo COVID-347, bueno, ¿se recuerdan de la serie que estábamos haciendo de Hillclim Racing? A volver. Sí, ya lo tenía acá, lo tenía abierto ya, ahorita se puede ver que esto es aventura, aquí está la luna por guión, ranking tops, que asco, como que va a haber puesto 10.000, me muero, ok. Ok, volvemos, perdón por la interrupción. Y hoy, estoy pensando en Aventura, que asco, Aventura, con autobús de hombre y ahora soy bombero. Ah, cuando yo jugaba, no creo que había esta actualización, de las estrellitas, de hasta cañonero. Creo que se actualizó. Ah, van a estar activados los comentarios en este momento. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se consigue el módulo lunar? ¿Eventos especiales o algo más? ¡Ay, avísenme! Bueno, se fue volando el africano, por no decir otra cosa. Y ya se fue. Se fue la rubia del barrio. ¡Por Dios! ¡Se va el rapero! ¡Ay! Acá en mi carro. Algo que he notado cuando siempre juego, es que el autobús es el más rápido. Así lo veo yo. Más rápido. ¿Qué estoy hablando? El mejor en escalar montañas. No, ya se rompió mi carro. ¡Se rompió mi carro! Tengo que subir, tengo que subir. ¡Tengo que subir! Se puede escuchar la música de fondo. ¡Por Dios, qué buena música! A ver, ¿está dónde podemos llegar con... El autobús. Como pueden ver, mi nombre sigue siendo Kubik el Razer. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en ese video que les dije que si quieren que me cambie el nombre. ¡Los comentarios no están! ¡No te vayas! Ah, quebrado Volterito. Aunque yo más le llamo cuello quebrado. ¡Por Dios! Vagabundo segunda clase. Corona del bosque. Logro. ¡Madera! ¡Ay, por cierto! Ya lo vinculé con mi... Cuenta de Google Play. Así, para estar mejor. Así. Y cuando me salga... Porque che... Si lo desinstalo, porque che... Voy a volver a instalar y esté con mi cuenta. Por Dios, qué buen casco. Casco, mejor prefiero ser bombero. Y conseguí el gorro del campeón. Como pueden ver, acá no tengo el gorro del ingeniero. No sé por qué. Sin ropa. ¡Pam! Piloto. Mapache. Mapache. Qué asco. Listo. Ah, también agregaron las animaciones en esta nueva actualización. ¿Cómo es el que se llame? Las animaciones. Hay bastantes. Estornudo. Por Dios. Por Dios. Qué buen estornudo. Ah. Bueno. Listo. Ahora qué. Ah, sí. Un nuevo auto. Corriendo en mi moto. La moto de la abuela. La moto de la abuela. La moto de la abuela. Por Dios. ¿Cómo puede ser que yo mismo me gane? Ahí está. Yo estoy conduciendo ese autobús. Y me está. ¿Qué? Un momento. Quiero. Ahí está. ¿Por qué? Quisiera de mejor, pero no se puede. ¿Por qué en el autobús hay un pequeño bus? Que se está mostrando como una línea hueco, creo. No sé. Pero hay que seguir en la moto de la abuela. Muy pronto desbloquearemos la moto de hombre. Moto de hombre. Por Dios. Una vaca. Por Dios. Otra vaca. Por Dios. Ya se fue el africano. Corre. Corre. Oguache. Casi muero. Ay. 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 Por Dios. Qué buen puntaje. Ahora acá piden el Jeep. Hill Climber. Bueno. Antes se llamaba Jeep. Ahora se llama Hill Climber. No entiendo por qué le han llamado. Le han cambiado el nombre. No entiendo por qué le han cambiado el nombre. Estaba bien. Así. Como así. Que se llame Jeep. 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 Corre. 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 Por Dios. Bono de distancia. Más 100 soles. Corre. Corre como el viento. Corre como el viento. Por Dios. Otra vez. Por Dios. Bono de distancia. Más 110 soles. Corre. Ahí está. Puedo ver. ¿Dónde murió el scooter? Bueno. ¿Dónde morí? En la moto de la abuela. Ahí está. Acá. A ver si puedo superar el autobús. Con el autobús hice. Más de mil metros. O mil metros. No sé. Pero ya se cayó el rapero. Por Dios. Vivo en Latinoamérica. Corre. 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 Soy peruano. Dios. Sube. 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 Bien. Pude. Pude subir. Ah. Por Dios. Vaca. Correo. Guachí. Sí. Creo que voy a alcanzar. Mi récord. Del autobús. Más o menos. Pero. Hace rato. Creo les he dicho. Que. Tengo otra cuenta. Tengo otra cuenta. En mi celular. Ahorita. No se. No se puede ver. Pero estoy grabando. Con mi tablet. Dios. Y no puedo subir. Estoy grabando con mi tablet ahorita. Y en esa cuenta. De mi celular. El auto que más utilizo. Es el. Auto eléctrico. O el CCEB. Y mira. Recién puedo subir. Sin gasolina. Ahí. No importa. Qué hermoso. Ah. Sí. Con el autobús. Hicimos más de mil metros. Arrecife. Los cacharros. Invierno. Minas. Valle desértico. Playa. Pantano. Circuito del glaciar. Planta. 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 Van. mapas especiales, puesta a avanzar en la luna, pruebas del bosque, ciudad intensa, crudo invierno. Por idioma, soy aventurero, así que más aventuras, más aventuras de macho. Soy aventurero. Según he visto, estos mapas de aventura son infinitos. Básicamente, bueno, o no tiene, tal vez tengan un final, solo que está alejado, muy alejado. Porque vi personas en este juego que llegaron hasta 3,000, 32,000, 72,000 metros, creo. No, menos, tal vez. Y parece que no tienen final. Bueno, distancia, más 1,050 soles. Ay, ni me he dado cuenta de que ya dos de mis pasajeros se han salido y que el techo de mi autobús se ha salido. Dorime. Por dios, apenas me tocó la nariz y ya me quedó el gallo. Ok, para terminar con el video, una última aventura. Con la vuelta. Obvio que sí. Dorime. Corre, corre con la moto de la abuela. La moto de la abuela. Ameno. Ahí fue donde se salieron mis dos pasajeros. Más atrás fue donde se salió el techo de la autobús. Y por dios, la moto de la abuela es más rápida que un carro. Carro gigante. Corre, 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 corre. Correo, guachi. Bien, sí, sí le voy a superar al autobús porque aquí me quebré el cuello. Apenas me toqué la nariz. Ah, casi, casi me voy a, no sé, casi me voy a, no sé, casi me voy a menos 31 niveles. No sé ya ni, no sé ni lo que estoy diciendo. Pero le vamos a ganar al autobús. Por dios, la moto, la abuela. Por dios, mi batería casi muero. Corre, 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 apenas tenemos que llegar a 1500 metros. Ah, por dios, la moto de la abuela. La moto de la abuela. Y se me salió el sombrero. Más atrás creo que se me salió. Ah, no subo, chao. Por dios, me quebré el cuello. Siu, vagabundo, primera clase. Ciudad. Un momento, ¿cómo que casco urbano? Si es un tacho de basura. Todavía veo una cáscara de plátano ahí. Ah, bueno, logro. Luces intensas, luces de ciudad. Qué hermoso logro. Acá se puede ver los logros. Acá. Trece logros ya desbloqueados. A la altura de las expectativas, calentando. Bonitas copas. Desafío aceptado. Carrera de agua. Empezando. Con más bronce, nunca te equivocas. Llegó el príncipe del bronce. A vender. Qué más, qué más. Eso dolió. Tuning 101. Primeros pasos. Madera. Luces intensas, luces de ciudad. Y ya ahí son otros. ¿Quién necesita aire? Es invierno. Cumbre o caída. De arrecifer los cacharros. Creo. Respira. No, 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 no. Ah, montañas. Ay, bueno, ya me perdí. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.